Hola, bienvenidos a todos una semana más a Ingenieros. Ya retomamos las emisiones en nuestro horario habitual, después del parón veraniego el martes pasado. Y ya, pues, de Carrerilla, Carrerilla todos los martes, a partir de las 6 de la tarde, tenéis vuestra cita con Ingenieros, el vídeo podcast en directo de IG en España, tanto en la web, en IG en España, como en la home de marca.com. Hoy competimos, estamos en directo, competimos con el partido de la Selección Española de Baloncesto, los cuartos de final del europeo, lo sé, pero no pasa nada, porque sé que estaréis viendo las dos cosas a la vez, o solo nosotras, podría ocurrir, podría ocurrir. Y además, porque tenemos un tema apasionante, que ya habréis visto, ya hemos avanzado, que son especial series, sabéis que todos los años, una o dos veces, hacemos un especial de series de televisión, nos encanta la serie de televisión, sabéis que IGN, aparte de videojuegos, hablamos muchísimo de cine, del que nos gusta, y series de las que nos gustan también, de las que no nos hablamos, evidentemente. Y como empieza el otoño, ya se acabó el verano, se acabaron todas estas series malas que han echado durante el verano, y empieza la temporada de series en televisión, sobre todo en Estados Unidos, hemos hablado mucho, esta semana hemos publicado dos reportajes sobre el top de series de televisión en Estados Unidos, que algunas, ya sabéis, algunas llegarán a la vez, otras tardarán unos pocos meses, y otras no veremos nunca en la barriga española, eso es lo que pasa, pero a nosotros nos da igual, hablamos de todas ellas. ¿Por qué? Porque de una manera u otra, si nos gustan, las terminamos viendo. Y para hablar de series de televisión, pues no podíamos hacer otra cosa que llamar a nuestros habituales cuando hablamos de esto, aunque hay que decir ya que falta Guillermo del Palacio, que no está, no está, le hemos invitado, pero no sé qué pasaba, se ha ido a otra empresa, entre la historia, que no ha podido venir. Así que os presento a los que sí que son habituales y han venido y echan mucho de menos a Guillermo, a mi derecha tengo a Alberto Quintanilla. Buenas tardes, la verdad que le voy a echar de menos, además se metía conmigo en plan divertido y era ameno. Un saludo desde aquí Guillermo, espero que vuelva, en serio. En serio, en serio. No, no, iba a decir eso, que un placer volver a hablar aquí en IGN de series, porque es un tema que dejamos ahí un poco colgado antes del verano, con todo lo que venía. Sí, hablamos un poquito de todo lo que iba a venir, todo lo que se había anunciado, y de la llegada de Netflix a España, que ahora hablaremos del tema. Y bueno, como podéis ver, a su izquierda, a la izquierda de Alberto, está Miguel Ángel Uriondo, amigo, compañero. Bueno, compañero no, porque yo me he ido a otra empresa y vengo. O sea, que aquí es donde se ve quién es ingeniero y quién era ingenierito. Es verdad, es verdad. Le quitamos el carnet, le vamos a quitar el carnet aquí de ingeniero. Muchas gracias, Miguel Ángel. No, yo vengo aquí solamente para hacer propaganda de Sabemos. De Sabemos, sabemos, que es la web. Generalista de noticias que debes conocer y donde nos tomamos en serio cosas de cultura pop, de verdad, no como otros que dicen que se las toman en serio, como esta gente de unidad editorial, que tal. Bueno, ahora nos hablarás, que sabemos que sigues mucho el panorama televisivo, no sabemos cómo, no sabemos de dónde sacas el tiempo, para ver todas las series del mundo, no duermes, o algo así. Exactamente. Ese es el truco. Ese es el truco. Así va a dar con el punto, por ejemplo. Y a la izquierda tenemos a otro gran amante de las series y colaborador de IGN, como sabéis, Víctor Sánchez. Estoy aquí solo. Sí. O sea, no todo frío como por este lado y no solo en los frentes estos. Falta Guillermo, falta Guillermo de otro lado. Pero, ¿qué tal, Víctor? Muchas gracias por venir. Nada, de nada. A vernos. Hace tiempo que no venías a ser ingenieros, ¿por qué? Porque no había. Porque no había. Pero es por eso. Es la excusa perfecta. La excusa perfecta. Y, bueno, la semana pasada, como sabéis, estuvimos hablando de Metallica Solid V, un programa que tuvo mucho éxito, muchísimos comentarios. Os agradecemos todos los comentarios. Y ahora voy a... Tuvimos un comentario que tengo que decir que tenía razón. Siempre estamos anunciando ingenieros a las 6 de la tarde. Los martes en directo a las 6 de la tarde. Y el otro día tuvimos un comentario de un lector, un aficionado, un amigo de las Islas Canarias que nos decía, entiendo que estaremos hablando de las 5 en las Islas Canarias, pero nunca lo decís y estaría bien. Efectivamente. Una hora menos en Canarias, que es verdad que siempre nos olvidamos. Yo, como no he presentado nunca informativos, pues no tengo la coletilla. Pero es verdad, a las 6 de la tarde, todos los martes en directo, a las 5 en la Comunidad Canarias. De hecho, en España deberíamos tener el horario de las Islas Canarias, que es lo que no se dice nunca. Bueno, es que eso es lo que deberíamos tener. Deberíamos tener las 5. A nosotros nos toca las 5. Los que están bien en el horario son Canarias, los que estamos mal somos nosotros. Pero bueno, eso es un debate que creo que no nos toca. Bueno, el sabemos sí, lo podéis... El sabemos está todo el día con eso, que es el horario, que es el horario. Así que bueno, os remito, como he hecho antes, hemos publicado en dos partes, porque son muchísimas las series que se estrenan este otoño en Estados Unidos, muchas, pues bueno, las continuaciones de muchas series conocidas, y otras muchas nuevas. Comienzan muchas series que empiezan de nuevo. Yo, va a haber que hablar de muchas series, sobre todo, ahora nos contaréis además las que estáis siguiendo, de las que sois superfans, y además así hacemos recomendaciones a nuestra audiencia, que seguro que les apetece descubrir series nuevas. Vamos a hablar un poco de lo típico, entre comillas, de las que son bastante conocidas, que vuelven. Y yo empezaría, no sé si es que os parece, no sé si estáis siguiendo, porque en octubre hemos hablado, en octubre vuelve Walking Dead, con su sexta temporada, ya hablaremos aquí de Walking Dead, sabéis que somos muy fans, y que analizamos capítulo a capítulo, pero este verano ha empezado ese spin-off, del que llevábamos hablando tanto tiempo, que es Fear the Walking Dead, que lleva tres capítulos, si no me equivoco, tres o cuatro capítulos. Yo no soy nada fan de Walking Dead, lo tengo que decir, lo abandoné hace mucho tiempo, y me encantaba la primera temporada con, sobre todo, el piloto de Darabont, pero luego me fue aburriendo y lo abandoné. Es decir, no soy nada fan de Fear the Walking Dead, ni del spin-off, ni por supuesto. Pero bueno, como tenemos a Victoria y a Miguel Ángel, que hablarán del tema. A mí no me gusta nada Walking Dead, no me gusta. Y como ya os he dicho, llego viendo preparado para hablar de Walking Dead. Sí, a mí también me gusta. Soy bastante fan de Walking Dead, me encantan los zombies en todas sus variantes, y bueno, soy fan de Walking Dead, me gustó mucho, hablamos aquí mucho del final de la quinta temporada, estamos esperando la sexta como agua de octubre, pero este Fear the Walking Dead, yo no sé qué te parece a ti, estos tres capítulos, a mí me están dejando un poco frío. ¿Qué te parece? Especialmente los dos primeros. Tengo en cuenta que es una serie que nace con el objetivo de contarnos todo lo que Walking Dead nos escamoteó, que era cómo se produce la epidemia zombie, y en realidad los dos primeros es normal que nos hayan escamoteado mucha acción, porque se supone que tienen que construir personajes, tienen que desarrollar un mundo en el que comienza la epidemia. El único problema que podemos decir es que los personajes son un cagarro, son absolutamente dramáticos, lo cual, por otro lado, es muy positivo, porque con el tiempo los irán matando. Y no les echarás de menos. Y no les echarás de menos. Ahora tú te acuerdas de Lori, que era un problema, esa chica era un problema, yo no dormía por la noche por culpa de Lori y la mujer de Rick. ¿Te acuerdas de Andrea? Andrea era otro personaje que era para empezar a darle collejas y no parar. Pues ya no tenemos a ninguna de las dos, se han acabado, ese problema está resuelto. Pero además es que quedan unos cuantos, ¿no? O sea, yo es que no me caía bien ninguno, o sea, el propio Rick es como para matarle de un bocado, o sea... Sí, pero es lo que dice... ¡Talcalc! Es lo que dice el ángel, en Walking Dead enseguida te empiezas a encariñar de algunos personajes, como que además, pues, joder, gira toda la acción alrededor de ellos, son héroes, son casi héroes ahí, poderosos, y luego van cayendo como moscas y entonces ya les echar de menos. Pero aquí, aquí es lo que dice el reyondo, o sea, yo quiero que los maten a todos ya. A todos los que salen en la serie, excepto al hijo Junkie que tiene ahí un rollo. El hijo Junkie ha estado muy bien, porque al principio te lo plantan con el rollo así un poco metafórico de los drogadictos son nuestros muertos vivientes y ya están ahí. Pero el problema es que en el tercer episodio hemos visto una nueva variante y es los drogadictos son unos egoístas, hijos de puta, que son capaces de hacer cualquier cosa por conseguir su mierda. Eso es lo que se hace falta en el mundo de Walking Dead. Ese tío está muchísimo más preparado que ninguno de nosotros para sobrevivir. Otra cosa que me encanta de Fear the Walking Dead, y con esto juro que acabo, es que Fear the Walking Dead nos da la única idea de por qué en un mundo como el actual podría triunfar una epidemia de zombies lentos, porque los zombies lentos en realidad no tendrían por qué funcionar. O sea, coges, tira la cabeza y ya está. Problema resulta. Funcionaba ahora en Romero, claro. Pero ya está. No en serie. Pero ni en serie ni en Romero funcionaba en regular, una vez que te ponías a pensarlo despacio. Pero nadie lo pensaba. Sí, sí. Pero ahora es verdad que para justificarlo, la nueva corriente zombie son zombies rápidos, porque si no, aquí hay que los justifique. Pero ¿cómo se justifican los zombies lentos? Pues la primera es que vivimos una realidad alternativa en la que nadie sabe qué cojones es un zombie. No han visto una serie de zombies, yo Romero no existio, o sea, porque ninguno tiene las herramientas. De hecho, una de las cosas curiosas que para mí me desvelaron la gente de Ones Traylor, no sé si sabéis esa página, pues en el Ones Traylor de la primera serie de Walking Dead decían una cosa que es curiosa, es que jamás dicen la palabra zombie. Walkers, creeps, geeks, están todo el rato utilizando sinónimos de zombie para no decir zombie. De manera que están en un mundo en que nadie sabe qué cojones es un zombie. Con lo cual, no saben que tienes que disparar a la cabeza. En el feed de Walking Dead lo que hemos visto sobre todo es a policías disparando a la gente al cuerpo. Y tú estás ahí y dices, pero señores, ¿no ven que es un zombie? Disparele a la cabeza. Lo segundo es que realmente, si una persona es un zombie, pues realmente no deja de ser yo mismo muy constipado. O sea, el aspecto que tienen es bastante complicado. O sea, se te acercan y tal, y tienes a un familiar, viene tu mujer y viene con esa cara, y dice, yo me casé por algo, tengo que soportar incluso cuando a lo mejor no se ha puesto maquillaje. No voy a dispararle a la cabeza. Y además hay que decir que como son los primeros días de la infección, no son los zombies de Walking Dead que llevan siete meses o ocho pudriéndose, sino que son recién infectados. Entonces, pues no tienen ese aspecto... Exacto. Y además lo tercero es que si de repente vemos a la policía empezar a disparar inocentes por las calles, pues pasa como en un film de Walking Dead, que se monta a la marina rena. Y más en una ciudad como Los Ángeles, que tiene un amplio historial de disturbios raceles. Y la cuarta, la más importante, en el universo de Walking Dead, no os olvidemos, el contagio no es la única forma de convertirse en zombie. Cierto. Tú te mueres, zombificas. Te suicidas, zombificas. No hay forma de no... Muerte natural, zombificas. Acidente de tráfico, zombificas. Entonces, en realidad, la posibilidad de que la gente se una a las... Aunque como en Romero no salen de las tumbas, pero sí es verdad que se levantan muertos. Y eso es una cosa que ayuda a que sean más difíciles de combatir. Sí, pues bueno, están... Además, entiendo que el spin-off terminará justo para empezar a calentar la sexta temporada. Ya te digo, yo el tercer capítulo también hay un poquito flojo y tal, pero bueno, seguidlo. Los que la estamos siguiendo todo el rato estamos pensando, yo no sé si en vuestro caso, yo quiero que el niño gordo con grano vuelva. Cierto, cierto. Es un buen personaje. No sé si tampoco queremos spoilear en nada a quien no lo haya visto. Pero en los primeros diez minutos, un chaval metido en internet leyendo foros, pues se va enterando de que aquí hay algo chungo que está ocurriendo, el tema del virus y tal. Y el chaval ya está informado, el chaval está informado, ya va con su cuchillo al instituto porque sabe lo que tiene que hacer. Y de hecho, sabe lo que tiene que hacer. Ese es el próximo líder. Ese es el Rick Grimes de Fear the Walking Dead. Yo, mi candidatura es que al Travis este, que se llama Travis Managua, que no hay nombre peor para un tío que tiene pinta de indio, se llama Travis Managua. Yo quiero que el Travis Managua muera muy pronto, y el niño gordo con granos se acabe follando a la profesora. O sea, es una cosa que para mí es de futuro. Básico en el guión, ¿no? Sí. El básico en el guión. Bueno, pues Fear the Walking Dead, que lo está echando AMC, porque ya es AMC en España. Sabéis que antes era Fox, porque AMC no existía en España. Fox sigue retransmitiendo. Fox sigue echando. Walking Dead normal la vas a ir echando Fox. La vas a ir echando Fox. Ah, cierto. Pues es AMC que lo está echando. Yo dudaba, claro, teniendo AMC no sabía si iba al sector. Sí, pero sucede lo mismo que sucede con Movistar y los Netflix. Movistar se queda a todas las series que ya le había vendido Netflix en su momento, como por ejemplo House of Cards. Aunque Netflix está emitiendo en España. Por eso Netflix nunca le vendió a Movistar dos de sus mejores series de los últimos tiempos, que son O'Recky, Volkimi Smith y Daredevil. Y Daredevil. Pues bueno, de Netflix si quieres enlazamos ya con lo que tenemos. Vamos a enlazar ya que Oriondo lo ha sacado muy bien. Lo ha sacado del tema, muy bien hilado. Y bueno, llega Netflix en España ya. Llega Netflix en octubre. Y además tenemos que decir que no estaba Miguel Ángel aquí, pero sí es verdad que el último ingeniero es que hablamos de series, sí que anunciamos que habíamos estado hablando con los responsables de Netflix en España. Estaban pensando todo el verano cómo preparar el lanzamiento. Ya lo que ha dicho muy bien Oriondo, no existe ni Orange is the New Black ni House of Cards, porque se lo habían vendido previamente a lo que era Canal Plus, que ahora es Movistar, etc. Pero sí que han mantenido el resto de catálogo. Es decir, vendrá Unbreakable, Kimmy Smith, que yo hice mis deberes y me encantó. Por cierto, la vi. Y bueno, vendrá con Daredevil, vendrá por supuesto Marco Polo, que le encanta a Víctor, vendrá Jessica Jones, que estamos todos esperando, y un montón de series más. Sense8, la de los Wachowski, que también es brutal. Pero bueno, todo esto ya se ha hablado que llega en octubre y los precios están ya definidos. Los dijimos aquí y acertamos en ello. Es decir, hay tres modalidades de... Lo que pasa es que no son oficiales oficiales. Son 90% oficiales. Sí, vamos a ver. Lo han filtrado a prensa. Lo han filtrado, pero no ha salido la nota de prensa oficial ni hay un catálogo donde estén ya. No, pero la idea es de 7,99 a 11,99, lo que dijimos aquí, en tres modalidades. Es 7,99 la edición estándar, digamos, a 8,99 en HD con dos dispositivos de conexión, a elegir, y luego la máxima, ya depende de cada usuario la calidad que tenga en lo que haya contratado en internet en su casa. Pero la máxima idea de 11,99, el precio más alto, está enfocado para hasta cuatro dispositivos en 4K de definición, lo cual ya es brutal. Pero claro, tienes que tener esa capacidad de que la banda ancha permita esa conexión y puedas ver esa calidad. Hasta cuatro dispositivos, que es la facilidad que daban de que puedas tener hasta cuatro usuarios en tu casa para que cada uno vea sus series y no haya ningún tipo de ruptura ni problemas. Cuatro televisores o dispositivos móviles. Una cosa que en su día además dimos la exclusión, sabemos, y luego se confirmó en el encuentro de telecomunicaciones de Santander, es que Vodafone va a llevar en su paquete de canales además Netflix. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente veamos un precio un poco más promocionado para los clientes que hacían de Vodafone o la antigua... Que ya pagan un paquete. ellos en vez de contratar como Edge for Orange, que sí ha contratado el producto de Movistar Plus Series, ellos se han quedado con Netflix como su opción para este tipo de cosas. Que no es independiente con lo que... O sea, que no tiene nada que ver con Netflix como tal. No, no, claro. Tú podrás contratar Netflix de manera completamente independiente. O si eres cliente de Vodafone ya, pues probablemente lo que dice Miguel Ángel, te hagan una oferta, ¿no? Pues si lo contratas con Vodafone, como ya estás pagando un paquete de televisión y tal, te hacemos un descuento solo por 5 euros más al mes o 6 euros más al mes. Estoy inventando. Como cuando en Spotify y en Movistar lo puedes contratar mucho más barato por ser cliente de Movistar. Pues en este caso pasa lo mismo. Puedes contratar más barato Netflix, no sabemos todavía los precios, pero... Sí, pasa como ha pasado ahora, justo ahora con el inicio de la temporada futbolística, ha pasado con el fútbol, Con Beansport. Beansport, sabéis que es la empresa que tiene... Pero cada plataforma pues lo ofrece al precio que ella quiere. Por ejemplo, pues sí que estamos viendo que en este caso, por ejemplo, Vodafone ha sido la que ofrece a los que ya son clientes de su televisión a un precio muy... Más asequible. Pues ya veremos, porque Netflix nos interesa mucho, ya sabéis, somos muy fans de Netflix, sin que existan, sin que llegase a España, pues ya sabiendo que llega a España, pues como somos muy fans de las series, además que Netflix tiene eso que no tiene el resto de series que llegan a España y llegan a la televisión tradicional, por decirlo de alguna manera, que es que cuando estrenan cuando estrenan una serie tienes todos los capítulos para elegir. Te dejan completa. Mañana estrenamos Jessica Jones. Los 20, la vida. Traca, esa noche no duermes. Esa noche no duermes, efectivamente. Yo daré débil fue como una cosa enferma. Sí, sí, yo daré débil fue una semana y media. ¿Sabéis que existe una palabra? Esto me lo descubrió Jonathan Sarg. ¿Sabéis que existe una palabra para eso en inglés? Es maravillosa. En castellano también, pero es más molón en inglés. Que es binge watching. Binge watching. Binge watching. Es como lo que nosotros decíamos darse un atracón de series. O sea, si escucháis en algún sitio, leéis en alguna web del tema del binge watching, es el concepto de atracón, de ver toda la serie del tirón según sé. De hecho, Netflix por eso tiene tradición además de estrenar las series casi siempre los viernes. Los viernes. Para que te la veas el fin de semana. Para meterle un zaca ahí. Lo tienen muy bien pensado sobre todo en tema de fechas porque no lanza de golpe, está todo el mundo esperando la segunda de Daredevil que en Estados Unidos estamos hablando. Aunque aquí hemos tenido ocasión de verla, pero viene Jessica Jones, como sabéis, que anunciamos el teaser trailer y está todo unido para que vayan nuevos personajes y se enlacen entre sí. Vendrá también Daredevil 2 con los defensores y en el futuro Luke Cage, etc. Luke Cage y el puño de acero, ¿no? Claro, entonces la idea es que… De hierro. De hierro. De hecho la aleación. De Iron Fist. Pero todas esas series van con un calendario establecido para que no se solapen unas con otras, sino que poco a poco cada usuario se vaya enganchando y luego, claro, confluirán. Pero está todo pensado. si todo va bien, yo creo que Netflix hay expectativas ahí un poco altas porque, ya dije aquí además, que ellos estaban muy contentos con lo que habían conseguido Latinoamérica. Sitios como Argentina o Brasil, que son países muy importantes pero que había mucha piratería y no estaba la cosa muy clara, han funcionado muy bien. No como en Europa que ya se sabía que iban a funcionar. En Reino Unido ya es una realidad bastante amplia, Netflix hace tiempo. Y en España están teniendo también esa idea de que va a ser así. Estamos esperando que hagan una presentación oficial ya de que en tal día de octubre se lanza con este catálogo de series, como dice Víctor. Yo creo que con este tirón que están teniendo las series que la gente está como ávida de querer ver series y hay un gran número de series americanas que no llegan, no llegan, no hay manera. O sea, hay que buscarlas y no llegan, o sea, no llegan a los canales de televisión que tenemos en España y mira que tenemos canales ya con las plataformas digitales y entonces yo creo que Netflix va a funcionar por eso porque la gente está ávida de buenas series. Netflix es como el iPhone de las series. Sí, es un rollo de... O sea, no tienes Netflix y la gente iba a hacer así. Es como el... Es un cutre que tiene. Iba a decir un poco... ¿Qué tienes? ¿Y TV? Eso es Pablo Iglesias de las series. De todas formas, permitidme que os diga una cosa y esto no es por... quitaros la razón porque la tenéis, pero hay una cosa importante. Lo que no nos podemos olvidar es que en este país se ha creado este verano el auténtico coloso de las series, que es el tema de Movistar Series. Sí, bueno, eso es... Movistar, Movistar Flur es probablemente una cosa como no se ha visto nunca. el catálogo... Tú te pones a mirar el catálogo de series que tienen estos tíos y es que no tiene parangón con nada que se haya visto. porque han cogido todo lo de Yomby. O sea, el día que me fusionaron todo, yo tenía Movistar Series a secas y de repente apareció ahí Yomby en mi vida. Volvieron a mi vida mogollón de cosas que había perdido de hace años que no tenía Yomby. Saturn The Night Live estaba, estaba todo. y es cierto que es una cosa inconmensurable. O sea, yo tengo que todavía que valorar bastante lo que realmente me va a aportar positivo y adicional a lo que tienes ya en Movistar. Netflix está apostando por el catálogo, lo que estamos diciendo. Series estamos hablando sobre todo lo que ha dicho Gustavo y hemos dicho antes al micrófono cerrado antes de que empezara la tertulia, ¿no? Que es que en España la forma de emitir en televisión está haciéndolo fracasar estrepitosamente en mucho sentido. O sea, lo que hicieron con The Flash es que si queréis luego comentamos que la gente prefiere eso, una forma de ver series a la carta tranquilamente según sus horarios y Netflix te permite eso, tener los 12 capítulos de Daredevil completos para verlos a tu ritmo sin pausas, sin problemas, sin que te lo pongan en una emisión rara, sin anuncios. Entonces la gente está apostando por eso y luego, aparte de la televisión en la carta, el catálogo es fundamental. O sea, por eso no han querido vender nada más. O sea, después de darse cuenta que House of Cards era fundamental y Orange is the New Black que acaba de terminar la tercera temporada y ha tenido bastante éxito, pues no quieren volver a repetir ese error. No, no acaba de terminar. Bueno, están terminando. Acabó el mismo día que empezó, o sea, en Netflix. Pero me refiero que ya está terminada. Entonces, eso no lo van a repetir. Lo de vender más títulos es muy extraño. Y no nos olvidemos de una cosa y esto tiene que ver con eso que habéis dicho de la cantidad de series que hay en el mercado. En realidad, ¿cuántas semanas tiene un año? Exactamente 52. O sea, Netflix ahora mismo, el ritmo de producción que está teniendo, estoy seguro de que va orientado a que en muy poco tiempo puedan estrenar una serie de 12 capítulos cada semana durante todo el año. Con lo cual, la cuestión no es si tienen Netflix o no tienen Netflix. Es que a lo mejor con Netflix ya no necesitas nada más. Nunca. Porque el problema es quedarse con lo que se llama esto del Mindshare de conseguir atrapar a la gente. Ahora mismo, además de que Movistar Plus tiene todo el catálogo de series importantes ahora mismo con HBO, tiene prácticamente todo. Tiene Showtime, tienen un montón de cosas. Y por ejemplo, Orange les ha comprado una parte de eso con lo cual también pueden replicarlo. Pero lo que estoy viendo y es un fenómeno que vamos a ir analizando en los próximos tiempos es que tanto Orange como Vodafone van a ir, además me han confirmado las dos operadoras, van a ir comprando todas estas series que no llegan a Movistar Plus o que no están en Netflix y van a quedárselas ellos. Con lo cual, al final vamos a acabar teniendo todo el catálogo de series lo que pasa es que repartido por operadores. Movistar Plus como lo tocho, Netflix como una opción alternativa y luego en el resto van a haber pequeñas siglas. Pero eso es una cosa muy buena para el usuario. Quiero decir que al final tú tienes una opción, un catálogo amplio y tú puedes elegir. Además, lo que dijimos, la opción de suscribirse a Netflix, en este caso, te ofrecen un mes gratuito que eso lo mantuvieron y luego tú te puedes desuscribir. O sea, es muy sencillo darte de alta un mes para una serie, quitarte para el mes siguiente, es decir, que al final... Sí, que a lo mejor sabes que se va a estrenar Jessica Young, la quiero ver, quiero ser... No me voy a hacer a verla, hago este mes de Netflix y al siguiente no sé si va a renovar, no sé si va a renovar, pero este mes me trago Jessica Young y luego... ¿Y qué me cuesta? ¿7,99? Bueno, pues no está mal para ver cuando yo quiera en alta definición, efectivamente. Pues no está mal. Al final es televisión a la carta lo que estamos diciendo. Esto de esperarme los lunes por la noche a que me echen el capítulo de mi serie, eso ya está terminado. Y ha comprado Black Mirror, ¿no? Netflix. Sí, sí, lo han confirmado también. Es una cosa también que estaban hablando hace poquito y es otro punto a favor. Es decir, que dice Miguel Ángel que Netflix será como una cosa alternativa, pero yo creo que van a ser los dos competidores casi a la par. Pues si empiezan a comprar este tipo de series así... Potentes. O sea, que ya tienen la fama, que no tienen ni que crearla. Claro. Yo creo que están muy, muy... Es un momento muy bueno para las series en España y es bueno por otra cosa además porque has hablado de lo de esperar al día siguiente de ver. La piratería es una estupidez de... O sea, es facilísimo acabar con la piratería. O sea, es lo más tonto del mundo. Por ejemplo, hemos hablado de Fear the Walking Dead. Fear the Walking Dead no hay piratería que valga. Al día siguiente te la estreno en Estados Unidos la tienes en versión original subtitulada e incluso doblaje para aquellos que no entiendan la idea. En una calidad maravillosa. Y además en un canal como es el S.I. O sea, que es bastante... O sea, y es un canal de los que vienen de serie de las cadenas de pago. O sea, en realidad no estamos hablando de que haga falta... Hombre, la gente de la T.D.T. Bueno, pues sí, están un poco más condenados. Pero esos a lo mejor siguen recurriendo a la piratería. Pero a poco que estés en una opción de pago mínimamente seria con los catch-ups, con la tecnología que hay cada vez más detrás de todo esto. Sí, sobre todo y además tenemos que decir que al entrar la banda ancha en los hogares es bastante difícil que no tengas una opción bastante barata. Que no tengas la opción de televisión aunque sea la básica, lo que estamos hablando, que ya pues es bastante asequible. Es bastante asequible y lo que decimos en ese tipo de canales pues cómo va a haber Fox, Walking Dead, pues no hay piratería. No te ibas a verlo a internet o unas horas después en versión original. Esa es estadounidense el estreno y por horario pues era aquí a la mañana siguiente. Sí, sí, aquí AMC está echando Fear the Walking Dead a las 3 de la mañana, los lunes a las 3 de la mañana, no, los domingos. De domingo a noche. A las 3 de la mañana en versión original y el lunes por la noche está doblada. Me tocaron las narices con Penny Dreadful porque Penny Dreadful la segunda temporada hubo un parón ahí para adaptar toda la fusión de Jumbie porque yo la empecé a ver en Movistar Series y acabé viéndola en Jumbie cuando ya fue todo y hubo un, como justamente, no sé cuál último capítulo, como que los retrasaron un mes por eso. Ya, ya, ya. Pero porque, por ejemplo, seguir los, comprar series para hacer, vamos a poner el ejemplo, ha pasado hace muy poco The Flash, una serie por la que compró The Flash, una serie de éxito en Estados Unidos después de Arrow, sabéis, DC, ya hemos hablado aquí de las series de superhéroes, de todo el plan de Marvel y todo el plan de DC, le fue muy bien a DC con Arrow y de spin-off sacaron Flash y Flash ha sido un éxito en Estados Unidos, un gran éxito en Estados Unidos en la primera temporada, de hecho, ahora en octubre empezará la segunda temporada. Pero aquí, Antena 3 la compra durante el verano, una buena serie para un verano, pero ¿qué ha hecho Antena 3? Pulírsela en un mes, durante el mes de agosto, echaba los lunes tres capítulos seguidos, empezaba a las 10 y media de la noche, terminaba a las 12 de la mañana, eso ya es maltratar un poco al espectador. Sin embargo, luego en redes sociales le dieron un apoyo... le dieron mucho apoyo en redes sociales, la gente... No, pero incluso las propias redes sociales de Antena 3 movieron muchísimo, apostaron por ella y de hecho, ha funcionado muy bien, es verdad, que bajaba el índice de espectadores, el tercer capítulo ya se quedaba... A lo mejor empezaban con un millón y pico y en el último capítulo ya había 500.000 personas, pero luego, como Antena 3 eso sí lo ha hecho muy bien en A3 Media Player, que es la aplicación para ver todo lo de A3 Media a la carta, es verdad que al día siguiente estaban los tres capítulos, de hecho la gente en las redes sociales al community manager ¿cuándo vais a colgar los capítulos? Se están subiendo y tal, yo sí que lo seguía un poco, pero es verdad que al final, cuando faltaban cinco capítulos y se suponía que dos lunes para terminar la serie en ese lunes penúltimo echaron los cinco capítulos del tirón sin anunciarlos, sin programarlos, porque ni siquiera estaban programados, lo cual incluso la gente que tiene sistemas de grabación no se grabaron esos capítulos porque no estaban programados y entonces hubo muchas quejas y era porque empezaba la programación de septiembre, tenían que competir con lo que sacara Telecinco el lunes siguiente y Antena 3 dijo hay que pulírselo. Hay varios factores ahí que hombre, ahora a toro pasado se ve todo más sencillo y aquí lo podemos analizar de muchas formas, pero es verdad que Antena 3 nunca, vamos a decirlo así en general, nunca ha apostado fielmente por las series bien, es decir, esto ya viene de largo, de hace tiempo, vamos a poner el ejemplo de Downtown Navy, creo que en la segunda o tercera temporada también dejaron de emitir sin previo aviso, hay un capítulo navideño que quedó en el limbo, hay perdido, nunca emitieron, pararon, tenía los derechos, era una serie que en Reino Unido triunfaba de la leche, era brutal y además yo la sigo, es decir, ahora llegan a toro, encima yo la sigo y ahora llega la sexta en Reino Unido, en noviembre, pero lo que iba a decir, en el tema de Flash coincidió justo la fecha navideña de agosto, apostaron por The Flash bien, o sea, querían apostar por The Flash pero se fijaron en agosto, como son tantos capítulos, no son 12 episodios como Daredevil, son como 20 y tantos, claro, se les quedó un lunes colgado que tenían 5 para emitir y claro, lo que has dicho tú, sin previo aviso, ¿por qué? Porque llegaba el 1 de septiembre que era martes, si no recuerdo mal, Telecinco metía un programa nuevo, Telecinco lanzaba su nueva campaña y toda la nueva programación y todo lo bien que ha hecho Antena 3, lo de tener la aplicación que tú dices de A3 Player, que funciona fenomenal, o sea, tú puedes ver a la carta un montón de cosas que ellos han emitido el día anterior o incluso días antes, eso lo compensan pero por otro lado la chafan cuando prefieren fijarse en la competencia, quitarse de en medio todo de Flash, como ya diciendo, bueno, ya hemos cubierto todo lo que tenemos que cubrir. Sí, sobre todo porque... Lo que pasa es que es muy fácil decir que prefieren fijarse en la competencia cuando de repente si ellos no compiten con la competencia todas las audiencias se les van a la mierda y pierden dinero. Sí, pero había... Pero la gente... Los usuarios... Para pagar los sueldos... Los usuarios incluso... Y para amortizar la compra de esas series. Los usuarios incluso daban... Primero, se podía haber anunciado, simplemente. Sí, lo podían haber anunciado. Van a ser los 5 capítulos, van a acabar a las 5 de la mañana pero van a estar los 5 capítulos, eso es lo primero. O puedes decir, oye, los dos siguientes van a ser el lunes siguiente pero en Neox. Los ponemos en Neox, no pasa nada. En Ander A3 tenemos que cubrir... O que lo dejen en A3 Player que lo vuelquen en la web. Pero bueno, podrían haber avisado. Sí, sí, no sé. Al final eso es lo que hicieron. Si el discurso tuyo es maravilloso, Víctor. Yo lo que creo con esto es que directamente la televisión generalista en España no está diseñada para lo que conocemos ya como series. Sencillamente las series ya no encajan en la televisión generalista. Pero que desde hace años. Yo recuerdo en aquella época en la que... Las compañeras sí están haciéndolo así. Siguen ahora apostando por Carlos cuando vienen del éxito de Isabel. Siguen apostando por Cuéntame. No, 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 no. A ver, eso es producción propia. La producción propia es diferente pero con todas las cadenas. O sea, la producción propia se la han tomado mucho más en serio. Y se la trabajan también en redes sociales, en anuncios... Ahí es donde tienen que hacer las generalistas. Hacer producción propia que luego puedan vender formatos fuera. Incluso venderá. Es una cosa que les puede dar incluso dinero. Hacer programas para personas que tienen serias deficiencias intelectuales y tal. Hacer tertulias y más o menos con eso ya zanjan la cuestión. O sea, programas para retrasados. Tertulias y series propias. Y un informativo aquí y allá. Eso es para lo que sirven las cadenas generalistas en España. O sea, no sirven para nada más. O sea, la TTT demostró que en España ya se nos ha acabado la imaginación para la televisión y no tenemos ningún interés en hacer nada que no sea Gin Tony, Mujeres y Hombres y Viceversa... Bueno, perdón, perdón. Yo quiero decir... Lo dijimos también hace tiempo y es verdad que somos el único país con gran hermano 16 con lo cual algo raro haremos, ¿no? Pero ahora, hablando aparte de eso, hay series en España que hay que defender. O sea, yo vuelvo a repetir que Crematorio que volvieron a emitir hace poco con motivo de la muerte... Crematorio, el Ministerio del Tiempo... Pero me parece muy triste que tengan que apostar por Crematorio otra vez justo tras la muerte de Rafael Chirves. Que se tenga que morir el escritor de un pedazo de libro como En la orilla o como la propia Crematorio con una de las mejores series de televisión que se ha hecho en España con Pepe Sancho, con Alicia Borrachero, con Aura Garrido, bueno, con un reparto buenísimo con Juan Acosta que son 12 episodios sobre la corrupción urbanística ficticia, pero muy basada en cosas reales en toda la costa de Levante que es una serie que hay que defender y que han visto cuatro gatos. O sea, seamos sinceros, es una serie que desconoce la gente, la mayoría de españoles. O sea, ven las series pues como lo que les llega, ¿no? Y Crematorio no ha llegado. Sí, pero que Jim Tony sí. O sea, que es lo que dice él. O sea, que la tele aquí... Entonces algo haremos mal. No, pero cuidado. ¿Algo hacemos mal o algo hacemos mal? Pero bueno, yo creo que hay series para todo. Pero no es una cuestión de que hagamos cosas mal. Si Jim Tony luego lo vendes en Italia y lo compras. Y el problema es que los españoles quieren Jim Tony. O sea, aparte Jim Tony. Aparte Jim Tony. Pero quieren Jim Tony. ¿Quieren eso porque se lo ponen? ¿O lo quieren de verdad? Esa es la pregunta. No, no, que lo quieren de verdad, Alberto. Lo queremos. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema porque si no, se nos va el tiempo y no nos vais a recomendar series. Yo sé que eso os daría mucha arroya. Eso no puede ser. Bueno, aparte de The Flash, que como decimos, se ha maltrata un poco, pero ha habido muchos seguidores. Eso es lo que decíamos. Las redes sociales de Antena 3 sí que había mucha gente ahí siguiéndolo y es verdad que puedes ver todos los capítulos en esta aplicación de la carta de Antena 3. En octubre llegará la segunda temporada y también Supergirl. Bueno, lo dijimos. También Supergirl. ¿Alguien ha visto el piloto filtrado? No, no, no. ¿Alguien ha querido ver el piloto filtrado? O sea, es que yo tenía el impacto interés que he filtrado. Pero yo estoy seguro... A ver, a mí me dan mucha cosa. Pero estoy seguro que va a ser un éxito arrollador en Estados Unidos. O sea, yo vi el trailer languito ese. Yo creo que sí. El episodio cortito. El episodio cortito o el trailer languito. Y medio vasquito. Sí, porque es un rollo... Es un rollo mierda. Pero lo más gracioso es que esto ya se había emitido. Os emplazo a todos nuestros televidentes a una cosa muy curiosa y es ver una cosa que podéis encontrar en internet que era un sketch que hizo Scanlon Johansson para su Saturday Night Live y que se llamaba La viuda negra Age of Me. en el que hablaban de la película de Marvel de la viuda negra. Entonces, la película de Marvel de la viuda negra consistía básicamente en que era tonta, que trabajaba en una revista de moda, que se enamoraba del malo y que todas eran sus andanzas profesionales que se interferían en una revista de moda con su trabajo de superhéroe. Y tenías amigos gays que eran pues Thor, el Capitán América y tal. Entonces, luego, después de ver Age of Me de Saturday Night Live, ¿veías el tráiler de Supergirl? Que era así. Era súper insultante. Es exactamente lo mismo. Vamos, han cogido la idea. Han cogido la idea. El diablo viste de Krypton. Sí, sí, sí. Todos mis cromosomas femeninos se irritaron un mogollón viendo aquello. En cambio, mi mujer, que es femenina, le parecía súper interesante. No, pero la mía es que es femenina. No, no, yo estoy seguro, en serio, en serio, que los que somos muy freaks de los cómics y tal nos sentimos ofendidos. Bueno, tampoco he sido muy seguidor yo de Supergirl, pero... Bueno, espera un momento. Es que los que somos seguidores de los cómics hemos tenido a Powergirl, que era una tía que básicamente desfilaba por las viñetas con un escote a la altura del ombligo. Entonces, hemos de decir que tampoco hemos sido nunca los más empoderados. El empoderamiento no ha estado nunca en nuestros genes. Pero tampoco, pero tampoco, no sé, hace años que no se planteaba un personaje femenino de un... Jessica Jones. No, pero no, no, sí, que ese personaje femenino nos lo salía a patadas, pero ya hace años un tan ñoño tan estereotipado, tan basado en los cánones de basura. Es que, bueno, no sé, pero yo estoy seguro que en Estados Unidos va a funcionar esa serie, pero... No te olvides el cinturón de la Biblia, o sea... Va a funcionar de manera increíble. Incluso, casi sería más exitoso que Wonder Woman, si hicieran una de Wonder Woman como tal, yo creo. No, pero si volviesen aquella que hicieron, ¿cuándo fue aquella? La cutre de Wonder Woman. Esa sí que debía ser buena. Oye, 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 un momento. La cutre de Wonder Woman estás hablando, y aquí salimos a pelear de lo que quieras, estás hablando que la protagonizaba Adrienne Palicki, que es la gente pájaro burlón en Agents of S.I.L. y yo siempre saldré a defenderla donde haga falta. O sea, a mí me parece que nos privaron, como bien cultural, nos privaron de ver a esa chica disfrazada de Wonder Woman durante muchos episodios y nunca os lo perdonaré. Es cierto, es cierto. Se puede que no haberla en la historia. No, no discutiré. Pero yo habría visto cada episodio puntualmente. ¿Y habías visto esta que iban a hacer de Aquaman? También. Hubo un proyecto de Aquaman. Espérate, que está por ahí en la era de Smallville. Está lanzando todavía. Que iba a ser Aquaman el que luego fue Flecha Verde en el Smallville. Pero estamos hablando, tenemos que pensar una cosa y es como la otra serie, en Thorach, ha sido prácticamente la serie que ha predicho todas las series del futuro. Porque estos tíos estaban prediciendo la película de Aquaman y ahora ya tienes a Jason Momoa disfrazado de Pe. Estabas hablando de que en Thorach hablaban de la película de Pablo Escobar y ahora tienes Narcos en Netflix. Basada en la vida de Escobar que además hemos comentado también antes. Pero bueno, hablando de superhéroes y todo esto, podemos enlazar con héroes, ¿no? Que han anunciado el reborn en este reboot o por lo que quieran llamar. ¿Cómo es? Levante la mano el que quiere verlo. ¿Sabes qué pasa? Que yo era muy fan de Hayden Van Etier, de la azafata, de la cheerleader. Entonces, cuando llegó la huelga, llegó la huelga. Si hubiera sido gracioso que se hubiera acabado dedicando a ser azafata. Sí, sí. Llegó la crisis de guionistas y la huelga en la tercera temporada y cuando ya el villano Sailor no sabían qué hacer con él, yo lo abandoné un poco. Pero luego ya lo intentaron relanzar de una forma muy poco. En la tercera temporada me bajé del carro. Te bajaste, ¿no? Sí, luego hubo otra, incluso. Sí, hubo cuatro. Han garantizado que siguen varios personajes como Giron Akamura y algunos de estos míticos del principio. Sí, porque tiene que haber un... Sí, pero va a ser... Creo que es una mini... O sea, quiero decir que son solo 10 capítulos. Sí, es una miniserie. O sea, lo llaman de héroes... De hecho, héroes reborn. Sí, porque es una... Un renacimiento... Volver a contar la historia esa que contaron de otros personajes. El tío que volaba es el general de Antalbot en Agents of Seed también. Sí, sí. No, iba a hacer que... Era protagonista. Pero bueno, otra opción, otra opción. Y más, más, más serios. Ahora contarnos un poco lo que estáis viendo y a lo que estáis enganchados. Yo estoy... Has hablado antes de Penny Dressful, estoy terminando la segunda temporada. Soy muy fan de Eva Green, de Timothy Dalton y de la serie en general. Me encanta y la recomiendo otra vez. Creo que lo he recomendado aquí en 20 veces. Sí, siempre la recomiendas. Además, tiene el aspecto gótico este victoriano que a todos nos gusta, ¿no? Yo estoy viendo Sense Age, la de los Wachowski, que me recuerda muchísimo... La habéis visto, supongo, algún capítulo. Recuerda muchísimo ese proyecto cinematográfico que quedó ahí un poco deslavazado, que era Cloud Atlas, el Atlas de las nubes, donde varios personajes... ¿Tú vas a decir cuál de ellos? El Atlas de las nubes, con Tom Hanks y... Bueno, varios personajes que a lo largo de varias épocas históricas, incluyendo la ciencia ficción futura, el 3.000 y pico, se iban enlazando entre sí en varios continentes y en varias dimensiones, o algo así. Entonces, esta me recuerda mucho a la unión de personajes que se van enlazando en diferentes partes del mundo, cada uno con un interés distinto, pero que va ganando según va avanzando la serie. Es decir, el primer episodio, el piloto, es un poco caos porque no entiendes mucho. Hay un conductor de furgonetas, de autobuses africano, hay una... Bueno, hay personas en todo. Y todos están conectados. Una mujer japonesa. Están todos conectados, ¿no? Todos están conectados por alguna cosa que no comprenden muy bien, que es Daryl Hanna, una especie de fantasma que les hace premoniciones a cada uno de ellos y todos están unidos por esa visión y no saben muy bien de dónde vienen ni cómo tienen que encontrarse, pero confluyen entre sí. Y luego las tramas parecen interesantes, la de cada uno personal con sus característicos personajes, ¿no? Que les rodean. Entonces, bueno, el Sense8 me parece interesante de lo que estoy viendo. Gracias a vosotros, hay que decirlo, descubrí Unbreakable, Kimmy Smith, que es una de las apuestas también de Netflix y me parece súper divertida. Los 13 episodios, que son muy cortitos, duran 20 minutos, 22 minutos cada capítulo, con la protagonista es increíblemente buena, pero es que el personaje de Titus es, vamos, un descubrimiento total. O sea, yo creo que esa serie merece la pena para pasarlo bien, para divertirse, para echarse unas risas y además se pasa volando. Acabas los 13 episodios, dices, yo quiero más porque me quiero reír. Tiene una cosa curiosa y es que todas estas series de comedia como que tardan casi una temporada en cuajar bien, o sea, en llegar al momento ángel. O sea, y yo si esta serie sube en la tercera temporada ya creo que me muero, porque en el tercer capítulo ya es sublime. Claro, han hecho una temporada, pero yo creo que alcanza el punto álgido de perfección ya en el tercer capítulo. no sé si coincide. Yo creo que en el primer capítulo es un poco flojo. Porque tiene que ubicar una historia que tiene mucha más historia que cual. Pero el momento, o sea, cuando digo que es grande es que si os fijáis en los títulos de crédito de esa serie, que además tienen toda una historia porque contrataron a unos tíos expertos en vídeos virales en Estados Unidos para hacer ese vídeo. Y luego están incluso, hay un momento en los últimos tres episodios que cogen al tío que había hecho el viral del primer episodio y hacían un rollo metacinematográfico con el rollo de los créditos de sabrás lo que es la fama, no sé qué, y el tío solo es famoso porque salía en el viral que inspiró los créditos. O sea, es una cosa muy loca, pero funciona. En Kimio Smith todo funciona. Todo funciona y da igual que sea, porque lo del musical de Spider-Man 2... Yo me quedo con la muchísimo mejor que el 1. O sea, yo, vamos, o sea, además, no dejo de pensar que la idea de un musical de Spider-Man es que están con Spider-Man y hacen cosas tan complicadas que se estén muriendo regularmente y tengan que estar reclutando a todos los actores fracasados de Broadway para ir reponiendo Spider-Man y ya tengan que escoger a los gordos. Eso es maravilloso. O sea, es que la idea es estar a la altura de Bucos Mormons, o sea, eso habría que verlo. Está muy divertida, la verdad que eso, fue un descubrimiento y sobre todo porque es un humor muy cercano, muy inteligente y los personajes son estereotipados porque la mujer que contrata a Kimi, pues... Sí, pero le dan una vuelta siempre que llega hasta un límite que nunca habías visto. Sí, es inteligente. Es la típica mujer rica que vive en Nueva York y tal, pero tiene un pasado indio, Cherokee. Ya. Eso no tiene... O sea, y te meten unos chistes súper extraños al respecto. Extraño, la palabra es extraña. Sí, o como que se llame la Chantavi Borges Lannister, la niña repelente. Sí, bueno, tiene cosas muy, muy originales, la verdad. Y hay un capítulo que para mí el capítulo sublime es el cumpleaños de Kimi, cuando hace la fiesta de cumpleaños aparece. Sí, ese me parece... El delfín, ¿no? ¿Cuándo le regalan un delfín? ¿Es en ese? El 8 o el 9 por ahí. Pero no contéis más cosas a la gente que grabó. No contemos más. Entonces, bueno, yo estoy viendo cosas muy diversas, eso, Sense8, esto de ver Fargo la segunda temporada, me encantó la primera y creo que la segunda, si todo es como apunta, mantendrá ese nivel. Puede ser el anti-True Detective 2. Eso, me decepcionó bastante True Detective 2 el final, pero yo la defendía hasta el episodio 8. Es decir, me parece que el personaje de Ravel Coro que hacía Colin Farrell estaba muy bien estructurado, aunque era muy típico y la gente esperaba que iba a ser parecido a la primera temporada. No tiene nada que ver, esto está en Los Ángeles, es una trama policíaca mucho más oscura, con corrupción de por medio, de alcaldes, etcétera. Pero me parece que True Detective 2 está bien construida, es un poco más densa que la primera, pero al final pega un poco de bajonazo. A mí me dejó un poco el sabor de boca un poco agridulce. Tiene escenas muy buenas, tiene escenas de la casa, con la música que recuerda claramente a lo que era la edad de oro del cine negro y el único problema es que esta serie se entera. Oye, me he leído a, nunca me acuerdo como se era el autor, el de Los Ángeles Confidencial, James Elroy. Me he cogido la bibliografía de James Elroy, la llevo más o menos a presente, le pongo bigote a Colin Farrell y más o menos vamos a ir. No, pero es verdad que es una serie que está muy bien construida pero tiene un hándicap muy difícil de superar que es que tiene la primera temporada como referencia. entonces aunque los personajes no están nada mal es verdad que a lo mejor Richard McAdams queda un poco desangelado al final pero a mí me gustan los personajes. Colin Farrell me parece que hace un gran papel y es un personaje que está muy bien construido. Se nota que los guionistas le cogen cariño y le hacen pasar por un montón de sufrimientos y torturas pero es un personaje con el que te identificas y tiene frases muy buenas, tiene ahí un pasado oscuro y bueno, yo creo que es una serie que funciona, que está bien pero claro, tiene el hándicap de la primera y solamente si eres muy muy fan de True Detective en general pues te va a gustar y yo bueno, no sé cuándo saldrá la tercera si se hará o no que supongo que sí pero bueno, habrá que esperar para eso. Yo eso, estoy esperando Fargo 2 sobre todo y bueno, quería hablar de una serie que aquí nunca os gusta el cine negro italiano como Gomorra, como Roma Criminal y todo esto. Nunca os gusta. Nunca os gusta. Nunca os gusta. Siempre que comento algo de esto no os gusta pero sigo defendiendo la serie de Gomorra que la dirigía Stefano Solima que a su vez fue el que dirigió Roma Criminal que está basado en un hecho real en Roma pero han lanzado una serie que igual lo suena que se llama 1992 que está basada en toda la trama de corrupción que hubo en los años 90 en Milán altos cargos de alcaldías y varias ciudades tenían una trama de corrupción brutal y hay varios personajes todo eso existió pero la serie ha dado una vuelta y con esos casos reales ha metido seis personajes ficticios pues un detective una mujer o sea un director de marketing son personajes independientes que van uniéndose a esa trama real que existió y le van dando una forma muy regular son diez episodios solamente se llama 1992 y luego ya para no tampoco saturar demasiado pero rápida antes de seguir esto no es que no nos gusten las series italianas que estén bien esas también de verdad que no voy a discutir que nos gusten a mí lo que me dan es rabia porque te digo una cosa si esto es competir a ver quién tiene los casos de corrupción más gordos para poder hacer series aquí lo que estamos perdiendo el tiempo o sea por eso he dicho crematorio por eso he dicho que tiene Italia está guay en eso también vale que nosotros tenemos muy bien construido todo ese mundo pero Italia o sea Italia pero si no la ves es porque no quieres puedes ver crematorio que está también más a los casos reales o sea vamos a ver bueno y ya termino con última recomendación que os digo que también me ha encantado y me ha sorprendido porque la vida y casualidad se llama Unreal que es algo así como irreal y está basado en estos concursos de televisión de quién quiere casarse con mi hijo y tal pues todo el entramado que va detrás o sea toda la gente que trabaja en el tema de producción de cómo manipulan a las candidatas que quieren casarse con el príncipe en plan pasado oscuro de cada una queremos es un reality real de cómo machacar a la gente o sea vamos a entendernos un gran hermano mezclado con quién quiere casarse con mi hijo por dentro y todo desde dentro a través de una productora ejecutiva muy cabrona que quiera audiencias y una chica de producción que tiene ahí un pasado tormentoso con varios personajes que se entrelazan ahí Unreal se llama 12 episodios bastante bien también apunto esa es la recomendación muy buena recomendación Orión no sé que estás ahí con te hable primero Víctor y yo hago de coche escoba yo te voy a dejar a ti una que sé cuál es y que te recomendé yo y yo voy a hablar por eso por eso no te la voy a pisar me parece bien que la hables tú yo voy a hablar de comedias te voy a quitar Impastor y no voy a hablar de comedians porque no me apetece discutir nada y que tampoco como ha muerto tampoco hace falta defenderla ya está muerta de comedians con Billy Crystal y Josh Gad ha muerto a mí me gusta a Oriental no le gusta que se le va a hacer ha muerto porque no voy a decir pero los he visto todos sí vamos a ver a mí es que Billy Crystal tengo debilidad por Billy Crystal entonces y Josh Gad me gusta también y me gusta bastante el qué ojalá que vuelva a los Oscars digo Crystal a presentar sí pero no creo que lo vaya a hacer la pregunta Víctor ¿por qué dices que ha muerto porque no hay segunda está cancelada está cancelada y bueno o sea la primera temporada tiene el defecto que para mí no lo es de que tiene demasiados pocos personajes y entonces pues se pierde un poco en el discurso repetitivo pero vamos que no quería hablar de ella vamos a hablar de Impastor que es la serie más fácil de ver ¿vale? porque es de no sé si sabéis de qué va es Michael Rosenbaum que es el que hacía de Lex Luthor en Smallville que ahora resulta que hace comedia y es una comedia más tipo me llamo Earl ¿vale? de humor un poco chascarrillo aquí él es un es una especie como delincuente de bajastofa o sea que realmente lo que hace es que debe dinero por apuestas que es adicto que fuma porros que no sé qué que se quiere suicidar porque debe dinero y en esto que aparece un cura que le va a salvar cuando se va a tirar al puente y para ayudarle dice me voy a bajar aquí para esta pum y se cae y entonces decide tomar su vida este cura iba a ir a un pueblo perdido de Estados Unidos y decide tomar su vida pero mal lo hace siempre mal ¿vale? y entonces resulta que cuando llega al pueblo que es un cura es un pastor anglicano de estos no sé qué tipo de qué marca es es luterano es un luterano Martin Luther Day y pensaba que tenía algo que ver con los negros y digo si aquí todos son blancos y no era por Martin Lutero era por Martin Lutero bueno pues cuando llega le reciben como que están muy orgullosos por tener el cura un cura homosexual declarado entonces no solo tiene que pasar como cura y como persona sana en todos los sentidos y tratar de temas de la Biblia con ellos y hacer sus misas y sus cosas sino que además tiene que pasar por homosexual y bueno los personajes son un poco más flojetes es cierto lo que comentaste tú en Sabemos que los guiones son un poco flojos pero lo resuelve muy bien sobre todo el actor principal y merece la pena verla porque aparte de y la asistente Dora Dora está bien y bueno y a mí me gusta mucho el hombre este el que es el hombre mayor pero me gusta porque no sé si veías una serie que se llama Slitch Hammer que era una serie como de finales de los 80 de la época de matrimonio con hijos era como como una especie de Mike Hammer como una serie policíaca pero de un tío muy cutre él era el protagonista y entonces pues que se dedicaba a robarle la ropa a los cadáveres y porque no tenía calzoncillos y cosas así ¿vale? ¿Le recuerdan de eso? ¿El qué? ¿Le recuerdan de eso? ¿Le recuerdo de estas cosas? ¿Le tiene cariño desde entonces? No pues le tengo cariño porque la música es de Danny Ellman y yo esas cosas dije ¿y qué será esto? y ya la vi y ya está porque tenía el tema en un recopilatorio de bandas horas comedia ¿Cuántos capítulos son? Esto creo que van por el 9 una cosa así creo que son 10 solo hoy he visto que estaba ya disponible de forma un poco ilegal el penúltimo y que era uno más y creo que son 10 en total otra comedia recomendable pero no lo estoy seguro todavía porque solamente he visto dos capítulos porque son los dos únicos que van es Blunt Talk ¿vale? que es ¿la has visto? Muy grande lo que pasa es que hay que ver tres episodios llevan yo llevo dos solo o sea de hecho solo había dos cuando yo Blunt Talk es Patrick Stewart el protagonista absoluto que hace de presentador de televisión inglés que fue un mayor en la guerra de las malvinas y que está un poco loco le tienen como como muy mimado toda la gente que le rodea en el programa es presentador de un programa como de entrevistas en Estados Unidos de máxima audiencia es la cara de la imagen entonces está hiper drogado siempre va le gusta empieza el episodio que le pillan con una prostituta menor de edad que además es tan sexual no era menor de edad no era menor de edad si era menor de edad no no si y nadie va a destacar el hecho de que esta prostituta transexual con la que me han pillado y a la que luego he tenido que dar una pariza en policía no era menor de edad ah vale pero bueno pero justico era bueno tendría 21 para votar sí para votar pues y a la que lo que quiere es simplemente darle besos las tetas o sea era una la serie súper sordida luego el segundo capítulo no sé si lo has visto con todas las historias de porque él tiene un mayordomo que va a todas partes de forma obsesiva y que si aún parece ser tiene un pene lo describen de mil formas de hecho llegas a verlo en un cuadro y es una cosa y entonces su vecino que es director de cine porno o sea todo es como súper sordido lo curioso de todo esto que es sordido y está detrás el hombre este de padre de familia el Todd Mafferlaine el Mafferlaine sed no Todd perdona Todd o sed no sé Todd es el dibujante la serie es ultra sordida y destaca mucho porque es Patrick Stewart o sea es el capitán y al Luke Picard diciendo una serie de burradas haciéndose entrevistas a sí mismo en un programa hiper drogado el momento me traes una recomendación me ha hecho gracia que sigues identificando a McFarlane con padre de familia cuando acaba de estrenar hace poco Ted la segunda parte de Ted es que todo lo que ha hecho después es que de hecho no creo que haya destacado mucho yo soy más de padre mi dinusa yo a mí no soy ni de padre de familia yo soy de Roger que es el mejor repite el título de la serie padre de familia la serie se llama Blunt Talk Blunt Talk Blunt Talk espectacular y sobre todo no te da pena después de ver esa que Patrick Stewart se haya pasado toda su carrera siendo serio porque me parece un actor cómic extraordinario o sea si tú le veías en entrevistas y tal y sobre todo últimamente desde que se hizo muy amigo de Magneto de de Ian McClend ha empezado como a sacar su vis cómica empezaban a hacerse fotos dados de la mano por Nueva York y cosas así como haciendo muy el tonto como que él tenía o sea si le veías en los cómo se hizo Star Trek la nueva generación veías que el tío tenía que no era tan si eso y tan así amargado y carapalo y se le da bien se le da bien la comedia y la comedia se le da fenomenal interesante de comedians es muy bueno de comedians le gusta mucho y me parece que han dejado a ti me han dejado a mí y yo es que hemos hablado de Penny Dreadful que yo creo que fue una de las grandes series de los últimos años dirigía bueno dirigía no pero sí escrita por John Logan que es un tío al que yo tengo una especial devoción pero hay una serie que es absolutamente magnífica os recomiendo a todo el mundo me parece fantástica que es Jonathan Strange and Mr. Norrell está basado en la novela homónima de 2004 de Susana Clark que en su momento sacó me parece El Hugo y el Nebula de la cual Neil Gaiman ha dicho que es una de las mejores novelas de fantasía de los últimos 30 años es una historia muy curiosa que es sobre el resurgir en la época más o menos de la guerra de la independencia española el resurgir de la magia en Inglaterra hablan de que 300 años atrás en plena edad media hubo una época dorada de la magia con un tipo que se hacía llamar el rey cuervo que se hizo notar y que fue famoso fue popular y generó toda una estructura de magos pero de 300 años después a principios del siglo XIX eso ha desaparecido y ha generado una situación en la que los magos son solamente señores viejos que quedan para emborracharse y para hablar de su vida pero realmente nadie se toma en serio una magia hasta que aparece un tío que se llama Mr. Norrell encarnado por un Eddie Marsons que está absolutamente impecable que aparece como el primer mago práctico de Reino Unido y que empieza a hacer trucos de magia que no son trucos que son magia de la buena y luego a partir de eso aparece otro mago que es Jonathan Strange y vemos el resurgir de la magia pero con unos niveles de producción que están a la altura de casi cualquier película que veas hoy en día una dirección espectacular un Toby Haynes que está en su bueno es un tío que había hecho algún episodio suelto de alguna serie pero que yo no le tenía como el gran director que es tiene un reparto maravilloso y una historia que fluye muy bien una historia que fluye vamos es extraordinario los personajes están muy bien además marcan mucho la diferencia entre los dos magos o sea Jonathan Strange es un tío que no necesita libros la magia le surge o sea de hecho no sabe cómo hace las cosas a él le sale pero trucos como muy complejos y el otro no el otro es como súper dogmático tiene que tener los libros para él lo más importante lo que está fuera de los libros no existe yo la comparación que hice con eso y además exactamente es Amadeus es Amadeus pero con magia exacto tienes un Salieri que es un tío que es formalista que es serio que tiene reconocimiento social que es Norrell que es Norrell y luego tienes un Viva la Virgen un Waltrappa un tipo que es un genio que da la puta casualidad de que es un genio y además el otro está toda la serie poniéndole cara de pero que hijo de puta sí porque parecen como amigos o sea van juntos pues eso como al principio de la relación de Salieri y Mozart y al final pues se van notando las tiranteces sobre todo de Mr. Norrell es una serie espectacular y déjame recomendar ¿la están emitiendo? no, ni la van a emitir de verdad está buscando no es este en alguna cadena o sea de verdad buscarla en internet Jonathan Strange y Mr. Norrell o sea no, no es que he hecho una he ido de verdad operadora por operadora a ver si alguna comprolla los derechos a ver si alguna cadena tal esta es de BBC es una serie de BBC y la primera temporada segunda temporada es que la historia es que como está basada en un libro y es un libro con su no es como Juego de Tronos donde van a empezar a inventarse historias y que no son varios libros sí que va a escribir ahora otro libro se comenta la segunda temporada te digo que está firmado entonces ya está la primera ya está la primera no lo sabía no me había la primera está entera con lo cual podéis disfrutarla y no es como de comedians que te guste más o te guste menos sabes que no va a haber más y te dejan con la men en los labios si te ha gustado aquí es que se ha firmado la segunda no, no es que da igual es que tú podrías ver la primera temporada de Jonathan Stenach y quedarte como si hubieras visto todas las películas de Harry Potter y diciendo anda pero son lo mismo pero bien y a mí me gusta Harry Potter la sensación que tuve de decir esto es como Harry Potter pero de hecho es como Harry Potter de hecho si haces cuatro cambios podría incluso entrar en el mundo ser como una una prejuvena de Harry Potter y pensaba que era una magia tipo medieval o alquimista no magia magia de verdad magia de coger caballos de la orilla de caballos de arena gigantes y levantar un puto barco o sea estás hablando de magia y luego todo mezclaro con hechos históricos reales o sea porque de hecho mandan a Jonathan Strings y le mandan a España para y la idea del mago de guerra como mola el concepto de oye el mago de guerra oye que me muevas este bosque que quiera sorprender a los españoles y le hace un camino y que les hace una carretera y la otra serie que tenéis que ver y que yo os recomiendo mucho es una que dicen binge watching este verano y que además es probablemente la mejor comedia que se ha hecho este año es que no sé si Kimmy Smith es de este año o de la anterior es de este año pero está ahí pero está por ahí y es The Last Man on Earth ah no he puesto nada sí además está firmada la segunda temporada en qué está basado Will Ferrell no está basado en nada sorprendentemente en realidad todo el mundo me dice que hay una especie de corto español que podía estar inspirada la serie entera en él que es básicamente un tipo como si tú o yo de repente nos encontramos que ya no hay nadie por la calle en el mundo entonces hace todo tipo de gilipollas que decir que probablemente haríamos tú y que haría yo también yo creo que se aprovecha poco las muñecas sin chales pero esto ya es una opinión mía personal y es un tipo absolutamente impresentable y la cuestión es que de ser el último hombre en la tierra empiezan a aparecerle personajes y empieza todo a torcerle de una manera bastante peculia y es que el problema es que no soporto a Will Forte si no te gusta a Will Forte apaga no es de lo que de Saturn Night Live es de lo que no te gusta a Macroove pues hemos hablado de la segunda o sea podéis ver la primera esto lo hace solamente porque no me gusta de comedia en octubre noviembre no sé lo publicamos en estos reportajes que decimos empieza la segunda temporada del último hombre en la tierra que al principio eso no se acordará de Soy Leyenda o tal pero no es nada serio en lugar de zombies hay sexo intenta ver sexo como puede intenta el pobre desesperadamente y otro problema es que January Jones la de Mad Men ha demostrado una cosa que yo después de verla en Saturn Night Live después de verla en Mad Men después de verla en X-Men yo estaba convencido de llegar a un momento como Jon Hamm que demuestre que tiene una vis cómica y que es una actriz no no llega no no pero no llega o sea es una persona y sigue poniendo la misma cara la misma voz tiene un registro yo creo que también es un problema porque cuando ya sale ella es como qué plomizo no no porque está muy bien porque en realidad te justifica todo el rollo es que está muy buena entonces el tío aunque la tía sea un palo un palo y un coñazo de mujer pero en realidad es que claro entre la Kristen y Schall pero lo que pasa es que esa bueno yo es que la adoro de Rockefeller Plaza sí pero la adoras pero una cosa es que la adoras la adoras como actriz pero a ver te digo una cosa que sí que sí nos hemos entendido nos hemos entendido oye oye y el sábado empieza el Doctor Who empieza Doctor Who empieza el Doctor Who la novena temporada y habrá que decir otra cosa también ya para terminar la tertulia vamos a acabar pero eso nos ha acabado ya una cosa que todo esto al final es todo mentira todo humo porque no lo que hemos dicho ha salido una noticia hace dos días que parece que puede cambiar acontecimientos importantes que Sony se ha planteado comprar Netflix y BitTorrent o sea se lo ha planteado seriamente con lo cual puede cambiar todo el tema de lo que estamos bueno de qué estamos hablando que Sony va a comprar BitTorrent y Netflix y Netflix hay noticias por ahí publicadas échale un ojo verás bueno las recomendaciones la verdad me ha apuntado todas en la cabeza sí sí creo que hemos dicho ya nos quedamos sin tiempo hemos dicho un montón de series hemos hablado llegan un montón de series y vamos a tener yo creo la oferta más grande de series en la historia en España con Movistar Series con todas las plataformas digitales con Netflix aterrizando en España en octubre yo creo que vamos a tener no nos vamos a aburrir no nos vamos a aburrir vamos a tener que dormir bastante menos The Strain la segunda parte hay que comentar una cosa súper curiosa en The Comedians una de las cosas de las que se quejaban los protagonistas amargamente es que promocionaban Marty Strain que es su propia serie es una cosa bastante graciosa y lo segundo que por fin y esto tengo que decirlo en televisión delante de toda esta gente que nos está viendo y no está viendo el partido de Buenos Aires de España es por amor de Dios por fin se ha quitado el protagonista el peluche que llevaba en la cabeza es una cosa muy seria o sea lo estaba pasando mal o sea ya de ver a ese señor ya con el peluquín es horrible también se quejaban de American History o sea de The Comedians de quién de hecho o sea que también es de la misma manera es de CX de hecho se se estrena la nueva se estrena la nueva American Story se llama American Horror Story Hotel se llama hasta lo sabe en un hotel espedruzante y tal yo creo que es una serie que es nueva no no a ver cada temporada es una historia completamente diferente esta la llamo American Horror Story sin Jessica Lange si no sale Jessica Lange esa es la primera vez que no sale a Jessica Lange pero va a volver por lo visto pero sale la idegada sale el idegada y eso es lo que me tiene que motivar eso es lo que da horror eso es lo que da horror de no lo sabemos así que bueno muchas recomendaciones me pregunta por el pinganillo Oscar que si Robot Robot Mr. Robot Mr. Robot Mr. Robot que también hemos hablado de Mr. Robot otro binge watching lo peor de todo lo único que yo no me gustó de Mr. Robot que me parece un drama maravilloso divertido de hackers la primera vez que veo los hackers reflejados con un mínimo de seriedad de seriedad y que mi mujer que es ingeniera de informática no dice esto tío esto es un volador con mentira hablan de no hablan de cosas que utilizan los hackers y las cosas que hacen parecen sensatas realistas dicho lo cual no dejo de pensar que este muchacho que hace un papel extraordinario era el faraón de noche en el museo y eso me jode toda la serie y ya lo ves con malos ojos eso es lo que pasa con los actores los prejuicios te cambian ahí están bromas aparte y hemos recuperado que había hecho Christian Sleater en su vida después de entrevistar en el vampiro de lo que estamos en el vampiro de lo que estamos digo cosas de las que no os ríais de las que no se avergüen algo de lo que os gusten la anterior amor a camaropa yo es que he dicho la anterior no he hecho nada no he hecho nada y está muy bien en este papel y de hecho la serie de Mr. Robot Mr. Robot muy bien bueno pues ya no hay tiempo para más hemos hablado de muchas series espero que las abundéis todas y si no le dais al rebobinar y la escucháis tres o cuatro veces hasta que lo cogáis muchas series para ver seguiremos hablando de series de aquí a seis meses cuando cambie la temporada volveremos a hablar de series y nada muchas gracias Alberto muchas gracias Miguel Ángel muchas gracias Víctor muchas gracias a vosotros como siempre los martes de seis a siete a las cinco de la tarde en la península en las Islas Canarias Ingenieros el vídeo podcast en directo de Dije en España muchas gracias hasta la semana a la luna 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 Gracias por ver el video.